La liberación de cuatro cóndores andinos en Chile marca un hito en la iniciativa de conservación conocida como Proyecto Manco, destinada a la recuperación y reintegración de esta emblemática especie en su hábitat natural. Siete organizaciones, incluyendo la Unión de Ornitólogos de Chile y la Fundación Rewarding Chile, unen esfuerzos para llevar a cabo esta liberación. Dos de los cóndores liberados fueron rescatados y rehabilitados en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces. Equipados con GPS, los cóndores liberados serán monitoreados para estudiar sus movimientos y su interacción con otros individuos en el medio silvestre. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.